Ahí está, acepto el desafío que me solicita la compañía porque me permite conectarme con la gente común y corriente, con la que está en el chat, con la que escribe en Twitter, con la que está trabajando a esta hora, con la que se está trasladando, con los que ya están en casa, que a veces la televisión en ciertos tipos de formatos a uno lo distancian. Por lo tanto, este es un formato que me permite a mí acercarme a esa cotidianidad tan importante en la vida. Que además Twitter tienes, por favor, para los que todavía no te sigan, que nos estén viendo, diles cuál es tu Twitter para que lo hagan ahora. Es muy simple, Rafa Araneda, muy simple, arroba Rafa Araneda. Ahí está, nada complicado. No, entonces aquí dice, ve, Academia Fans, y lo vamos a repitear porque estamos ya hablando de password. Ahí está. Oye, ¿ya tenemos fecha? ¿A partir de cuándo estaremos ya viendo Password? Así es, Password inicia el 16 de junio, día sábado. 16 de junio. A las 10 de la noche. Ah, padrísimo. Sí, muy bien, muy bien. Nos hemos reído mucho, hemos jugado mucho. Te voy a decir, ¿qué sorpresas va a encontrar la gente? Yo te diría que el enfoque que le ha dado el equipo de trabajo, porque sería muy presumido, muy presuntuoso y muy mal visto que hablara desde mi perspectiva, es el equipo de trabajo. El equipo de trabajo ha intentado que esta temporada tenga una escenografía que se luzca más, tenga una velocidad de juego que permita estar más tiempo con los participantes, y yo he intentado seguir esa pauta e intento interpretar a un equipo, un equipo que busca objetivos. Y yo solo intento interpretarlos. Aquí uno no puede hablar desde uno, este es un equipo de trabajo. Claro. Oye, además, ya nos enteramos de que también va a haber famosos por ahí participando. Ah, sí, muchos, muchos. Actores, actrices, conductores, conductoras, modelos, hombres, mujeres. Que eso le da otro toquecito, es como más divertido. Le da la posibilidad de que venga, no sé, usted que está en casa, se inscribe, la llaman, y en una de esas puede participar con su artista preferido. Que es lo que te voy a decir, la gente que no sabe que diga, yo quiero ir a concursar en Password. Claro que sí. ¿Cómo lo tiene que hacer? A través de la página web, se inscribe, busca, entra en el link de Password, y ya estamos. Ya hemos iniciado algunas grabaciones y la gente lo pasa muy, pero muy bien. Hemos hecho ensayos, la verdad es que es muy divertido. Oye, tú eres un gran conductor, y como dices, has manejado diferentes programas, diferentes formatos. Sí. ¿Qué fue, a qué te enfrentaste, o cómo te preparaste, o qué fue lo diferente que encontraste, o cómo te preparaste para Password? Lo diferente es, primero, y muy importante, que es un formato. Es un formato que se ve en 54 países. Por lo tanto, uno no va a ser el genio que viene a inventar la rueda y que va a cambiar el formato, porque el formato funciona en 54 países y por algo funciona. Entonces, uno viene a interpretar una estructura muy bien presentada por un equipo realizador y de producción, y uno tiene que interpretar este guión en los tiempos acotados. En el fondo, uno pasa a ser un administrador de tiempos, de contenidos, de instantes de jugar, de momentos de tensión, de momentos de risa, de momentos de emoción, de momentos de alegría, de momentos de silencio, de suspenso. Uno es un intérprete de esta carta que se ha escrito con anterioridad. Pues jamás te he visto yo en algún programa, que además en vivo, grabados y en vivo, jamás te he visto así de, no sé, algún error, titubeo, no sé qué, pero ha habido, lo sabes hacer muy bien, pero ha habido algún momento en que dijeras, híjole, ¿y ahora qué hago? ¿y ahora algún momento así bochornoso, difícil? Yo te diría que en todos los programas hay un momento donde uno, o donde yo, uno puede perder el hilo perfectamente. ¿Y cómo le haces para que la gente, o las personas que tú también no lo noten? Eso se llama oficios, serán trucos. El talento, el talento. Bueno, llámalo talento, llámalo, no sé, lo que tú quieras. Pero evidentemente, sobre todo en vivo, sobre todo en programas que duran más de dos, tres horas, hay momentos en que uno se desconecta. Así como hablamos de password, que es un idioma que viene desde el mundo de la cibernética, desde la computación, a veces uno no encuentra el password, a veces te desconectas, a veces pierdes la conexión. De eso trata el password y de eso trata también la conducción, de estar muy bien conectado. Te voy a empezar a leer, que ya los comentarios que ya nos están llegando, me van a matar. Dice María Sánchez, Dios mío, qué hombre tan guapo. Dios mío. Racita, te amo, te mando un abrazo desde Hermosillo, Sonora. Qué amable. Vente para acá para consentirte y que disfrutes de esta hermosa ciudad. Soy tu fan desde que empezaste en TV Azteca. Además, te lo vuelvo a decir, estás guapísima. Muchas gracias. ¿Cómo se llama ella? María Sánchez. María, eres muy, muy amable. Me encantaría tener el tiempo de ir a verte, a visitarte, como tú planteas una invitación. Sería maravilloso. ¿Ya conoces Hermosillo, Sonora? No. Mira, es una buena oportunidad para... Por eso. ¿Verdad? Para conocer. Claro. Dice Juan, Rafa, este proyecto en México es la razón por la cual no sale en tu programa en Chilevisión. No, para nada. Para nada. Nosotros en Chilevisión, en Chile, como equipo de producción, estamos trabajando en dos proyectos ya avanzados muy bien en términos de realización. Uno es el rey del show, que busca un comediante, un humorista, para el próximo festival de Viña del Mar, y lo vamos a buscar a la calle, recorrimos el país. Se hizo un scouting, luego un casting, luego una selección con jurados, y ya estamos en el periodo de grabaciones de lo que son las galas, y tenemos el trabajo bastante avanzado. En Talento Chileno, que viene a ser American God Talent, ya se grabó el casting y las audiciones completas. Eso quiere decir que tenemos seis capítulos hechos, armados, trabajados, con audiciones desde el norte al sur del país. Ahora, el momento estratégico, cuando la compañía decide poner los proyectos al aire, ya no es resorte de la producción. Nosotros estamos haciendo el trabajo. Y paralelamente, otro equipo de producción está trabajando en un formato también de clase mundial, que se llama Don't Forget the Lyrics, no te olvides de la canción. Y ya estamos en la preproducción, se han hecho los precastings, se están buscando los participantes, de hecho hubo anuncios. Por lo tanto, esto no viene a representar nada por el estilo. Este es un programa en el que hemos ido avanzando, la semana pasada, esta, y se trabaja en la televisión permanentemente. La televisión tiene una cantidad de trabajo fuera de cámaras que ustedes no se imaginan. Y eso viene a ser la realización, la producción. Y ahí estamos nosotros, de ese lado estamos nosotros. Hay quien programa, hay quien dirige, nosotros estamos de este lado, haciendo el día a día, el trabajo de hormiguitas. Dice Viridiana, habla Rafa, ¿cómo te sientes de participar en Password? Me siento muy contento, lo he pasado muy bien, me he reído mucho, me permite jugar, me encanta jugar. Creo que todos tenemos el privilegio y la oportunidad a través de Password de volver a ser niños, de equivocarnos, de jugar con palabras, algo tan simple, de pequeño uno jugaba al ahorcado que iba a buscar. Claro. Esto es más sofisticado, pero viene a ser lo mismo, uno va buscando palabras, una palabra, una palabra, con un tiempo determinado, son solo 30 segundos en el primer mano a mano. Después en la etapa del dinero ya tienes un minuto 30 segundos, pero puedes dar menos pistas, solamente tres, una palabra, una palabra. En fin, tiene trucos, tiene una conexión con el compañero, con la compañera que te está asistiendo, ayudando, muy particular y lo hace muy divertido. Toda la gente que va a participar se divierte, lo pasa muy bien. La gente incluso que va ganando dinero y lo pierde porque se desconcentra, porque se pone nerviosa, se va feliz. Dice por aquí... Por aquí, por aquí, por aquí se llama o dice por aquí. No, dice por aquí Lilia, dice, ya iniciaron las grabaciones del programa, ¿cuánto tiempo estarás en México? Estaré en México toda esta semana, ya estamos trabajando en el programa. Lo importante es que cómo se realizan los programas, no se cuenta, eso es parte de los secretos del mago. Ustedes disfruten, vean, vean el producto terminado. Dice José Alberto, saludos a Rafa Araneda, uno de mis conductores favoritos. Muchas gracias José Alberto. ¿De dónde es José Alberto? No nos dice, José Alberto, dinos de dónde nos escribe. ¿De dónde es José Alberto? La Etitia, dice... La Etitia. Hola Rafa, dice, ¿por qué en Password? Y la Academia, ¿qué? Dice, mándame un saludo. Pero si la Academia ya viene en su momento, paso a paso, primero Password. ¿Eso quiere decir que te veremos en la Academia? Sí, si así la compañía lo estima conveniente, ahí estaré. Anoche, los ejecutivos de Azteca, en la inauguración de los nuevos foros, que son... ¿Qué tal, eh? Maravilloso. Ahí nos topamos, nos encontramos. Exacto. Me comunicaron, me dijeron, mira, posiblemente me dijeron, que posiblemente, tú vas a conducir en compañía de Ingrid, el primer programa de entretenimiento en estos foros. ¿Vas a estrenar? ¿Cuál sería la Academia? Bueno, pero quizás hacemos otras cosas. Hay muchos proyectos, pero tú vas a estar ahí. Ah, ya, vamos, maravilloso. Muy bien. Pero eso son conversaciones de... Mira, aquí, por ejemplo, dice, se inician con el... Eh, ven, listo, aquí estamos. Sí, la gente está hablando de lo mismo. En Twitter. Bueno, ahí está. Ahorita nos lees a alguien más que te esté ahí escribiendo y yo te leo por acá también. Claro, Nati CR7, ja, 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 es de la familia entonces. Ya en el video chat, camse, guión bajo dos. Saludos, Rafa, desde Tehuacán, Puebla. Que Dios te bendiga y mucho éxito. Dice Danae Guadalupe. Muchas gracias. Llegó una fotógrafa aquí. Dice este. Hola. Hola, ¿qué tal? Dice Flory Cortés. ¿Para qué, para qué lugares? Es para la portada, tú no te preocupes. Tú sonríe y relájate. Dice Flory Cortés. Flory, Flory. Hola, Rafa. Yo le digo Flory a mi hija Florencia. En serio, Flory. Mira. Hola, Flory. Es una tocalla. ¿Cómo estás, Flory? Dice, qué gusto verte, me encanta mucho el programa Password, además. Qué bien. Muchas gracias, Flory, Flory. Dice, saludos, Rafa, de parte de Vale Merillo de Santiago. Muchas gracias, Vale, por tu conexión, por estar aquí en este video chat. Desde tan lejos. Es lo bonito, ¿no? Es lo bonito. De la tecnología que puede estar en contacto con cualquier parte del mundo. Es lo bonito de las comunicaciones. Hablando de los nuevos foros, de la fiesta, la posibilidad de estar ayer con la prensa internacional, con gente de Venezuela, Colombia, de Uruguay, de Argentina, de Chile. Y todos conocían el trabajo, todos lo habían visto, todos tenían una opinión, algo que preguntar. Maravilloso. Uno no se da cuenta cómo están las comunicaciones. Hasta dónde llega, ¿no? No se puede asombrar, impresionante. Dice Aranzazú, dice, hola, Rafa, saludos desde Veracruz. Eres un súper conductor. Muchas gracias, Aranzazú, eres muy amable. Dice, Rafita, dice Stephanie, besos. Yo como siempre no me lo pierdo, besos de esta ecuatoriana que ahora está en Chile, dice, para visitarlo. Stephanie, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Stephanie del Hierro. Así es, siempre es que vive. Fiel seguidor. Súper, súper fiel, gran amiga. Y incluso me fue a ver al Festival de Villa del Mar. Mira. Mira qué bien. ¿Qué tal, eh? Bueno, eh. ¿Qué es lo más aventado, loco, atrevido que ha hecho una fan para conocerte, para verte, para robarte un saludo, un beso o algo? Mira, te voy a hablar de una fan, Lidia Prata, de Brasil. Uh-huh. Ella aprendió a hablar español para poder ver mi programa. ¿En serio? Y fue al Festival de Villa del Mar, el 2011. Fue con su bandera de Brasil. Y me llamó la atención porque yo pensaba que a ella le gustaba el español, ¿no? Aprendió, estudió. Genial. Molenta historia. Qué bonito, ¿no? Dice por aquí, desde Guatemala, mira, Jeffrey. Jeffrey. Leda de Guatemala. Un abrazo, saludos. Abrazo, 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 Jeffrey. Soy Gilberto desde San Luis Potosí. Un saludote a Rafa. Hola, Gilberto. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Dice, quisiera saber qué es lo que espera a nivel personal de la próxima academia. Bueno, cuando esté ratificado lo que vamos a realizar, cuando podamos narrar, cuando podamos comentar, difundir, promover lo que vamos a poner en pantalla, yo encantado te cuento. Dice Eduardo Martínez, un gran saludo para Rafa de Chile. Viva Colo-Colo. Ay, mi Colo-Colo querido, que ha tenido dos años tan sufrido. No nos ha ido muy bien, pero estamos ya en los play-offs repuntando, hemos ido levantando cabezas. Y bueno, pero los Colo-Colinos de corazón... Siempre están ahí. Siempre, siempre. ¿Ves? Aquí me dicen, lo estoy viendo como siempre, como siempre. Aquí está. ¿Quién te dice? Stephanie, ¿eh? Mira, está por allá, por acá, por todos lados. Dispara por todos lados, ¿ves? Dice, ya, Sil, Rafa, saludos, estás guapísimo, una razón más para ver Paz. Ándale, ¿qué tal? Muy amable. Piropos, ¿te gustan los piropos? Eres timidón. Soy timidón para los piropos. ¿Sí? Bueno, pero ya era para que te hubieras acostumbrado, ¿no? No, ¿por qué? ¿Por qué? No hay por qué acostumbrarse. ¿Sí? Sí. Y sí, 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 es timidón, miren. Timidón, dice María Fernanda. Hola, Rafa, saludos desde San Antonio. Muchas gracias. Chile, éxito en este nuevo proyecto. Mira, el guero amor. ¿Quién me puede decir cómo puedo estar en el video chat? Ah, pues entra aquí a tevazteca.com, ahí vas a ver la foto de Rafa así en Grandototote, tú le das click, ahí entras, inicia sesión, puedes iniciar sesión registrándote con tu cuenta de aquí de Azteca o con tu cuenta de Facebook. Facilísimo. Y ya, pregunta si le dices todo lo que quieras. Pues listo, gracias, muy amable. Dice María, hola Rafa, saludos desde León, Guanajuato. Hola María, ¿cómo estás María? Aquí, Moni, por acá. Dice, por aquí te pregunta, en este momento de tu vida, ¿dónde tienes éxito, salud, trabajo? ¿Qué más le pedirías a Dios o a la vida? No, yo soy un tipo muy agradecido de lo que sucede con mi vida, de lo que ha sucedido con mi vida y de lo que sucederá. Por lo tanto, no tengo mucho que pedirle. Tengo una familia maravillosa, que es lo más importante. Tengo buenos amigos, tengo un trabajo que me realiza, que me ha permitido estar bien en mi país, en México, que me ha permitido recorrer otras naciones, conocer gente extraordinaria, vivir una aventura en este país de cero. Yo en el 2008 era un perfecto desconocido acá. Entonces, como tú bien dices, ¿qué más? Feliz, contento. Mi vida es una experiencia diaria, que la disfruto y que la vivo al mil por ciento. Mucha gente, incluso mis amigos o familiares me dicen, ¿para qué, Rafael? Porque viajas, porque lo haces, no lo necesitas. Aquí no todo se mide por lo que uno necesita, sino que por proyectos, por cosas que motiven. Yo siento que los niños tienen que entender que las cosas cuestan y tienen que ver esfuerzo. Y donde no hay esfuerzo, no hay trabajo. Por lo tanto, es una manera también de formar voluntades. Muy bien. Mira, ya me dice Jeffrey Pineda, ya leí tu mensaje. Dice, no lees mi mensaje desde Guatemala. Saludos. Ya te leímos, ya te leímos. Ya, 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 ya. Dice Rocío Rafa, qué buen conductores, me encantas, tienes mucha chispa. Ah, soy eléctrico. Dice Juan, saludo Rafita. ¿Crees que un proyecto como el que hacías en TVN Sin Prejuicios sería bien recibido en México? Podría ser, pero Sin Prejuicios era un programa que tenía una línea editorial bastante abierta. Yo creo que depende del horario, depende de los invitados, depende del día. También el TVN dependió de eso, del horario, del día. Es un programa sin prejuicios. ¿Cómo era? Cualquier tipo de pregunta. Sin prejuicios. Con esa excusa, sin prejuicios. Yo te jodí. ¿Subida de tono? No, yo con una tranquilidad meridiana, sin prejuicios. Sin prejuicios, tal cual. Cuéntame, pum. Ah, entonces. O sea, directo, además. Teníamos entrevistas, había un jurado, había gente que participaba, tenía humor. Me gustaba ese formato, lo pasé bien haciendo. ¿Qué tal? Dice Carlos, México te quiere, Rafa. Muchas gracias, Carlos. Muy amable, lo he sentido así. Muchas gracias. Caleb Espino, ¿habías imaginado que en otro país tendrías éxito en tu vida profesional? No, jamás. Ni en el mejor de los sueños. Ni lo planifiqué. Sería muy presuntuoso decir que lo planifiqué, no lo planifiqué. Fue algo que se fue dando. La vida me regaló esta posibilidad. Y yo sí, cuando la vida me regaló la posibilidad, he dado toda mi energía y me he puesto a completa disposición. Con mis virtudes y con mis defectos. Con mis errores y con mis aciertos. Con lo bueno y con lo malo que yo tengo. Pero siempre con todo. ¿Cuál es un defecto, por ejemplo, de Rafa Adanera? Hay una virtud. Pero uno, uno que nos puedas enlistar ahí. Yo creo que un defecto puede ser... Y la verdad es que no te puede gobernar la ansiedad. Usted tiene que gobernar siempre la cordura, la mesura. Entonces ahí hay una lucha. Pero en el tiempo, digo... ¿Lo controlas? No, yo me siento muy maduro. He bajado mucho mis niveles de ansiedad. Sí. Sí, mucho. Pero es algo que está en el ADN, que está en la madera. Claro. Que uno trae. Entonces uno... Todos sabemos con qué tenemos que luchar. Y la ansiedad es la ansiedad a todo nivel. O sea, es desde las relaciones familiares, desde el amor, desde el trabajo. No todo está enfocado en el trabajo. La ansiedad... Uy, ¿qué pasa acá con los niños? Uy, cuando uno estaba de nuevo. Sí, me querrá, no me querrá. Uno después aprende a fluir. Las cosas se van dando. Van tomando un cauce natural. Pero eso también es más o menos. Claro. ¿Tu mayor virtud? ¿Estás dispuesto a aprender? Dice por aquí Alicia. Eres un gran conductor. Te admiro enormemente y muero por verte de nuevo en la TV. Mucha vez, pero no se muera, pues, por favor. ¿Para qué se va a morir? Veámonos. Todos los sábados a partir del 16 de junio, 10 de la noche, Azteca 13. Password. Ahí está. Quien quiera ir a Password, que tenga la oportunidad de estar ahí, que lo vea. Porque además eso es lo divertido, lo que mencionas en un principio. Que lo padre es que uno lo va a ver en la TV y puede estar jugando ahí contigo. Eso es más divertido. O sea, desde su casa puede uno estar ahí jugando. Eso es divertido. Poder jugar desde la casa. Pero si a mí me toca la suerte de ir y estar en el foro y concursar, dame cinco consejos o cinco que tú le darías para los que vayan a Password. Entender el juego. De partida el juego es muy sencillo y se puede jugar en casa. Se trata de encontrar la palabra secreta, el Password. ¿Cómo? A través de pistas que te va entregando el compañero o compañera, que es el artista en este caso. El artista invitado. Este artista te va entregando pistas a través de palabras. Pero las palabras no se dicen de a dos ni de a tres. Se dicen de a una. Y la palabra, él te da una pista y tú le respondes, aunque no sepas nada de lo que te está hablando, tú le tienes que dar una palabra. Una palabra, una palabra. Esa palabra no puede ser cualquier palabra. Tiene que, no puede contener la raíz. Claro. Y así. Entonces lo primero es tener claridad de lo que estás buscando. Si buscamos un conejo. Conejo es Password. Es el Password que buscan. Yo lo primero que digo, te lanzo a ti, animal. Y tú me vas a decir cualquiera. Gato. Gato. Yo te digo, blanco. Tú me vas a decir. Paloma. Paloma. Entonces yo ya te dije dos. Te dije animal. Te dije blanco. Orejas. Claro, conejo. ¿Entiendes? Entonces, ir de lo... Pero ahí lo que da nervios es el tiempo, ¿no? Que te gana. Vamos ayudando, vamos guiando. Yo trato de ayudar. Te queda tiempo. Es lo que te iba a decir. Tú que es buena onda, si los ayudas, le echas la mano, o es así de... La gente se lleve todo el dinero. Los pongan nerviosos. Se lleve todo, los 150 mil pesos. Sí. No para nada. Aquí, pura buena onda. Disfrutar en familia. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Yo te diría eso. Tener claridad y ponerse en el lugar del otro. Password también es un juego para aprender a ponerse en el lugar del otro. Porque uno está dando la pista, pero para ganar depende del compañero, que es el que descubre la pista que tú tienes en tu mente, que tú conoces, que tú leíste. Por lo tanto, ¿cómo estarás pensando tú para yo poder orientarte, para que me des el triunfo a mí? También es un juego de la convivencia diaria. Si tú lo llevas a la vida diaria, no deja de tener cierto grado de importancia. Ponerse en el lugar del otro. Claro. ¿Qué está pensando el otro? Empatía se llama eso. Empatía. Mira, dice por acá que le mandes un saludo. Ay, ya se me perdió. Que dije, ay, mira qué bonito. Dice, por aquí, todo mi cariño. Bueno, ahorita lo leemos, Carol. Todo mi cariño, admiración y respeto desde Costa Rica. Pura vida, tecico. Pura vida. Desde rojo. Mira qué amable. Desde Costa Rica. Pura vida. Eh, dice, Rafa, aquí toda mi familia es fiel admiradora de tu trabajo y me piden que te diga que te mandan la mejor de las víveras en este nuevo proyecto y que si fuera por ellos, tú serías el conductor de todos los programas de Azteca. No puedo. No, bueno, pobre. Imagínate, de siete, de seis de la mañana, en Hechos AM. No, no, no puedo. Hasta Hechos Noche. Muchas gracias. Entiendo a qué te refieres. Muchas gracias. Pero tú sabes que es imposible. ¿Ah? Eh, dice, por ahí. No terminaríamos tú y yo aburriendo. Eh, dice, hola, mi nombre es Tibisay y te mando un fuerte abrazo desde Marcai, Venezuela. Muchas gracias. Voy a Venezuela este fin de semana. ¿En serio? Sí, sí. Ah, por allá va a andar. Sí. Atentos. Así. Dice, Mayra, Rafa, ¿cuál consideras que es tu defecto en el ámbito laboral? Te escribes de Michoacán. En el ámbito laboral, eh, tengo muy muchos. Eh, de partida creo que el principal defecto que tiene uno en las comunicaciones es que como las plataformas digitales, las plataformas comunicacionales se modernizan día a día, uno siente que sabe muchas cosas, pero en el fondo sabe muy poco. Y ese es un defecto, fíjate, que los que estamos a este lado de la pantalla pensamos que sabemos mucho acerca de lo que siente o quiere ver la audiencia. Y la verdad es que yo siento que uno cada vez sabe menos, porque esto cambia a diario. Lo que estamos haciendo hoy, ya mañana, queda desactualizado. Por lo tanto, uno está en permanente, fíjate, riesgo de quedar atrasado. Yo te diría que ese es el defecto que, del que uno tiene que, que tener mucho cuidado. Mira, Eduardo Martínez, buen esposo, naceloso, dice, Rafa, mándale un saludo a mi señora, porfa, se llama Claudia Quevedo, gracias. Pero encantado, Eduardo. Claudia, de parte de Don Eduardo, le mando un beso y un abrazo. Linda pareja, que estén muy bien. Dice por aquí, Rafa, no nos perdemos tu programa, dice Guadalupe, Dios te bendiga, mándame un besito. México te quiere mucho, desde Puebla te escribe. Muchas gracias, muchas gracias, Puebla, eres muy amable. A todos los amigos de Puebla. Les grabamos un saludo a todos, a las distintas ciudades, para Password. Ah, sí, mira. Sí, hicimos promociones dirigidas también. Para toda la república. En eso he estado, todos estos días. Pues no, porque ¿a qué hora has descansado? Pregunto yo. No he descansado. ¿No? No, 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 no. ¿No se nota? Sí, las ojeras. No, ¿se nota? Es que estoy maquillado. Pero abajo de esto hay dos. Es la magia del maquillaje. Los dos, así como... Antifaz. Manzanas podrías. Es la magia del maquillaje de la televisión. Está todo bien, estamos todos fresquitos levantando. Dice por aquí, ha sido difícil trabajar en México, ¿qué es lo que más te ha dolido dejar? Mira, más que difícil, ha sido apasionante descubrir, descubrirse, permitir que a uno lo descubran. Ha sido un trabajo a ratos, agotador en lo físico, por los traslados. Y emocionalmente me ha movilizado a mí el trabajar la voluntad, el aprender a estar a veces más solo, y eso también te ayuda a valorar más lo que tú tienes. Que es bien importante, ¿no? Sí, siempre es importante. Dice, mándale saludos a la Cuquita, Rafita. Hola, Cuquita, ¿cómo estás? Livia, Cuquita y yo, siempre fiel a usted. Así es, saludos a todas, a las fans. Dice por aquí, Lili, cuéntanos algún chisme de la academia. Todavía ni empieza, hombre. Le invento uno. Había una cantante... Mejor un chisme de password, ¿cómo qué personalidades, qué famosos podremos ver por ahí? ¿Hay algún nombre que nos puedas dar? Mira, amigos de Venga la Alegría, amigos de Montañando, amigos de La Mujer de Judas, actrices, actores, de todos los programas, gente de deportes, de noticias, muy variados. De todo. De todo. ¿Qué tal, eh? Pues no lo podemos perder, además. Eso. Y además, bueno, tú ahorita, bueno, en Password, a ti te toca ser el conductor, el que dirige ahí toda la orquesta. No dirijo nada, dirige el director. Bueno, me refiero ya a la hora de conducir, ¿no? Ahí sí. Pero, ¿qué tal que te queremos ver jugar? Sí, jugué. Sí, jugué yo en una boltonera. Pero en esa vez... ¿Sí? ¿Te podemos poner a jugar un ratito? Sí, claro. ¿Sí? Ya. A ver, yo, mira, yo te voy a dar las pistas. Ok. Y tú vas a adivinar, ¿eh? Así es que, a ver ustedes cómo lo ven. ¿Una palabra, una palabra? Una palabra, sí, claro, como son las reglas. Vamos. ¿Cuántos segundos tenemos? Treinta segundos en el mano a mano. Aquí tenemos a nuestro, este... Experto. A nuestro cronómetro. Tic, 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 tic Internet. ¡Hijo, qué bárbaro! Canal. Azteca. ¡Oh, bueno! Comida. Mexicana. Caldo. Pozole. ¡No, bueno! ¡Qué barbaridad! País. México. Chile. País. ... ... ... No, bueno, pero muy bien... ¡Qué bárbaro! No, me las pusieron muy fáciles. ¿Pero si te dije México? No, me lo dijiste cuando era Chile. Esta fue nuevamente otro país. Ah, me cambiaste de país. No, no, no. Era otro Oye, yo digo que me la pusieron muy fácil ¿Ah, sí? Sí, te la pusieron muy fácil Estoy sobreentrenado yo No, producción, ¿qué es esto? Yo estoy sobreentrenado Sobrecalificado Qué bárbaro No, pues muy bien, ¿eh? Para que vean nada más una probadita Es lo que van a ver en Password Pero hay que tener mucha concentración Y además no es lo mismo, ¿no? Que estás aquí, bueno, que estamos aquí Platicando y como que hacemos que jugamos No, no es lo mismo, ¿por qué? Porque comienzas a borrar el cronómetro Se escucha el cronómetro Si te equivocas, pep O sea, te van entrando No, ya estás en el escenario Tienes al invitado enfrente Te tienen a ti allá, del otro lado No, pero yo le he hecho Yo no existo Pero siempre hay nervio, ¿no? Tú les echas porra Yo digo que siempre hay nervio Además estás jugando para llevarte Una buena lana Así es ¿No? Que eso también es Es lo padre, ¿no? Sí Además de divertirte Pues yo creo que todo el mundo dice ¿Quién no quiere? Eso es lo más positivo Pero insisto Divertirse también Tiene mucho de positivo Mira, ya te estaban echando aquí porras Mayra, vamos Rafa, tú puedes Demuestra que serás bueno Mira, ya ves Si pudo a veces Es más, se la pusimos muy fácil Yo digo Yo creo lo mismo Yo creo que repitamos otro videochat Y con otras más difíciles Eso También después de un día Muy ajetreado Otro videochat ¿Verdad? Un día que tengas todo el día Cierras con el videochat ¿No? A las 10 de la... De 10 a 11 No, si de aquí sigo Por eso digo No, bueno ¿Qué cosa? De aquí sigo Tengo otro programa de televisión Y después tengo una cena Que es una reunión Muy importante ¿Qué cosa? ¿Otra desvelada? Otra No, bueno Quiero mi casa Quiero mi hotel Dice Rafa Menciona 5 cosas U objetos imprescindibles en tu vida diaria En mi vida diaria Ah, bueno 5 4 Ah, no A veces no sé El teléfono celular Se ha transformado en una Mala Mala opción De un aparato Que uno tiene Todos los días en la mano Tengo una almohada Que cuando viajo También es importante Para mí Es el momento del descanso Una almohada Tengo un iPad Donde tengo conexión Con mi hogar Tengo fotografías Ahí tengo Tengo mi conexión Con los míos Buena imagen Pero te das cuenta Que son objetos tecnológicos Claro, siempre ando con un par de calcetines secos Porque uno cuando tiene jornadas muy largas de trabajo Yo por lo menos tengo la obsesión de cambiarme calcetines No resisto el pie húmedo O sea, no es de me voy a cambiar la camisa Los calcetines No, no Yo ando en todas partes con un calcetín Ya ese Lo tengo aquí ¿En serio? Sí, sí No, yo no resisto el pie húmedo Y no transpiro tanto Pero un poquito ya Ya sí, otros, otros Sí ¿Qué cosa? Eso es una manía Sí Es un tema de comodidad Siento como que me cambié de vestuario Como que ya estás renovado Sí Camino Ah, me están llamando ¿Alguien nos llama? ¿Aló? ¿Hola? ¿Con quién hablo? Hay que esperar a que conteste Ustedes mientras no se vayan a perder pasos ¿Con quién hablo yo? A las seis de la noche Diez de junio Empieza Rafa Laneda Hola, Grisel ¿Qué vas a hacer? Ya más es bueno para jugar Ya viste ¿No? Y ahorita está contestando su llamada ¿Por qué no? Ningún problema Ningún problema ¿Ah? Gracias a ti Que estés muy bien Gracias Bye Es más tarde la cena ¡No! ¡Qué barbaridad! Otra buena es la que te espera hoy Bueno, pero después te repondrá ¿No? Ya habrá tiempo de descansar Rafa, te felicito Eres genial Ya se nos acabó el tiempo No me lo puedo creer Tenemos que repetir, ¿eh? Me esperan ahí Pero tenemos que repetir en otra ocasión ¿Te parece? Sí Ningún problema Estás rogando la puerta Besos Saludos, Montserrat Desde Desde la octava región Este, bueno Muchos saludos ¿Cuál es tu opinión de Carolina Soto? Maravillosa Cantó anoche muy bien ¿Cuál es tu comida mexicana favorita? Pozole Si no es Password Rafa, muchas gracias por haber estado con nosotros Por favor, invítalos otra vez Bueno, agradecer su compañía A esta hora de la tarde Decirles que estoy muy agradecido Por su cariño Y hacerles una invitación A que juguemos A partir del sábado 16 de junio A las 10 de la noche Por la TK13 Password Háganlo en familia Con los amigos Reúnan la mayor cantidad de gente Y diviértanse Va a ser un programa divertido Fácil de ver Entretenido Lo vamos a pasar muy bien Esa es la invitación Gracias Rafa Estaremos viéndote en paz Gracias Gracias a ustedes por haberse conectado Nos vemos en la próxima Chao Chao